de los estudiantes que a partir del próximo martes realizarán unas pruebas que determinará su acceso a la universidad a jóvenes sanitarios que esta misma semana han empezado una nueva e importante etapa en su vida. Se estrenan como residentes. El Departamento de Salud de Castelló acoge este año a 61 nuevos residentes en medicina y enfermería, 37 facultativos para el Hospital General Universitario de Castelló, 14 para medicina familiar y comunitaria, uno para medicina del trabajo, seis enfermeras especialistas en medicina familiar y comunitaria, dos matronas y una enfermera del trabajo. Nos hemos acercado esta semana al Hospital General de Castelló y allí hemos conversado con Alejandro, Carmen y Ana María que son nuevos residentes. Hola, soy Alejandro Vidal y soy R1 de Traumatología. Yo soy Carmen Arveras y soy R1 de Cardiología. Yo soy Ana María Fernández Simón Pérez e IR1 de Enfermería del Trabajo. Esta misma semana habéis empezado una nueva etapa formativa pero también vital y es ya poner los pies en el hospital para formaros totalmente. Sí que es cierto que habéis hecho vuestras prácticas en algún centro sanitario antes habéis tenido que pasar por un examen. ¿Y cuándo fue? ¿Cómo fue? Bueno, fue el 2 de febrero de este año y tensión, vamos, muchísima. Hay mucha competencia, no es fácil conseguir una plaza y no es fácil conseguir una plaza de lo que tú quieres. En mi caso tuve suerte y puedo estar haciendo la especialidad que yo quería y cerca de casa, que eso también lo valoro y en un buen hospital. Sí, pues yo exactamente igual que Alejandro, también estoy muy contenta porque estoy haciendo la especialidad que quería, también cerca de casa. ¿Son exámenes nacionales? ¿Son por comunidad? ¿Cómo va? Pues es un examen nacional. Nos presentamos unos 14.000 creo este año y había unas 6.700 plazas o algo así. Enhorabuena por obtener plaza. Vosotros sí que estáis cerquita de casa porque sois de la provincia de Valencia, si no me equivoco, pero aquí nuestra compañera. ¿De dónde vienes? También el examen fue el 2 de febrero y sí es verdad que nosotros se presenta a 12.000 personas para 1.092 plazas, entonces pues es bastante complicado obtener una. Yo para enfermería del trabajo solo hay 18 plazas en España y no hay en Madrid, que es de donde yo soy, entonces pues me tuve que desplazar sí o sí. Y Castellón era mi primera opción, así que pues también tuve suerte y muy contenta. Ahora sois residentes, acabáis de empezar. ¿En qué momento sabéis qué especialidad queréis realizar? Nunca lo sabéis seguro. Durante el periodo que va de que haces el examen a qué eliges, pues vas valorando, vas preguntando a gente. Tienes 4 o 5 especialidades que te pueden interesar, pero siempre hay como dudas. Hay varias en las que puedes ser feliz. Nadie estudia medicina para ser solo una cosa o casi nadie. De la traumatología me gustan las cirugías que hacen, me parecen muy interesantes, el tipo de patología, todo el mundo tiene claro qué cosas son para el traumatólogo. También me gusta mucho el deporte, he tenido contacto con traumatólogos y siempre me ha interesado mucho esta especialidad. Lo tuve claro a lo largo de la carrera, hice prácticas de cardiología en el hospital, bueno, en Valencia y la verdad que estuve muy a gusto. También orienté mi trabajo de fin de grado hacia la cardiología, entonces lo tenía bastante claro. Me gustaba porque es una especialidad que la veo muy amplia, que tiene tanto técnicas como parte más clínica, entonces esa variedad me atraía bastante. Yo en mi caso fue en cuarto de carrera cuando descubrí la atención primaria, por ejemplo, y me gustó mucho el tema de educación para la salud. Entonces yo dudaba mucho entre si atención primaria o enfermería del trabajo. Al final me decanté por enfermería del trabajo porque sí es verdad que es una de las menos conocidas, las especialidades menos conocidas. De hecho lo puedes explicar ahora, porque yo no sé qué es. Vale, bueno, es verdad que nos preocupamos por la salud de los pacientes, pero ¿quién se preocupa de la salud de los trabajadores? Era lo que yo me preguntaba. El enfermería del trabajo está en constante construcción, la verdad, y eso nos encargamos sobre todo de llevar la vida laboral del trabajador, básicamente. Si, por ejemplo, una mujer se ha quedado embarazada, pues luego también están los técnicos de prevención, que hacen una adaptación de su trabajo, de a lo mejor quitarle guardias, a lo mejor, pues sobre todo adaptación. Luego también llevamos el tema de educación para la salud, los típicos reconocimientos malditos, reconocimientos médicos, que ahora es vigilancia de la salud, y nos encargamos un poco de eso, de mantener la salud de los trabajadores del hospital. ¿Cuántos años vais a tener que estar aquí en cada caso? ¿Cuántos años habéis estudiado? O sea, ¿y con cuántos años os plantaréis ya que diréis, bueno, pues ya está, ya ha acabado la formación, aunque la formación nunca finaliza, pero ¿cuánto tiempo va a pasar y cuánto tiempo ha pasado ya? Hice siete años de carrera, más luego los nueve meses de estudiar el examen MIR, más luego los años que dure tu especialidad, en mi caso y en el de Carmen son cinco años, o sea que sumando todo, en mi caso doce años, desde que empecé medicina hasta que salgo como especialista. Terminaré con treinta y un años. En mi caso empiezo con veinticuatro, y después de cinco años de especialidad, pues con veintinueve acabaré ya la residencia de cardiología. Bueno, yo no empecé enfermería de primera carrera, empecé biología, lo que pasa es que luego me cambié. Entonces, pues los cuatro años de carrera, el año de preparación de IR, y los dos años que son el EIR para todas las especialidades. Entonces ya la tengo veintitrés, pues con veinticinco acabaré. Habéis empezado esta misma semana vuestros pasos como residentes aquí en el hospital, en general universitario de Castellón, ¿qué es lo que habéis hecho por ahora? Bueno, en mi caso de momento estoy con la gente que está atendiendo las urgencias de traumatología. O sea que ya has visto barbaridades. Bueno, el día a día tampoco es tan espectacular como uno pueda pensarse. Pues muchos esguinces, alguna fractura y poco más. No me ha dado tiempo a ver otras cosas, pero bueno, aprendiendo. Pues yo durante esta semana estoy un poco en periodo de adaptación al servicio de cardiología, así que es verdad que después ya empezaré a rotar por otros servicios, porque el primer año de residencia en mi especialidad está planteado para rotar por otras especialidades y así formarte un poquito más a nivel general para después ya especializarte. Entonces sí que es verdad que esta semana he estado en cardiología, pues cada día en uno de los subapartados, pues un día en hemodinámica, otro día en electrofisiología, y nada, conociendo a la gente, que la verdad que todos súper agradables. Yo en mi caso pues también un poco adaptándome y como observadora básicamente ahora, y nada, también con las aplicaciones y estas internas que tenemos también aprendiendo. Y sí, hemos visto ya trabajadores que han pasado por el servicio de prevención. Ser enfermera, ser médico, son profesiones muy vocacionales. ¿En qué momento vosotros lo tuvisteis claro? Lo de ser médico he querido siempre, no sabría decir por qué. Siempre me ha llamado la atención, me ha parecido interesante y creo que he acertado, me gusta dedicarme a esto. Yo creo a lo largo de ya más bien finales de secundaria, principios de bachiller, que las ciencias de la salud me empezaban a atraer mucho. Sí que también me gustaban otros campos como por ejemplo la biotecnología, y al final acabé decantándome por medicina y la verdad que estoy muy contenta ya durante la carrera, me di cuenta de que había acertado. Yo quería biología sanitaria, pero no me dio la nota, me tengo que pasar a biología, en fin. Y al final, ¿cómo decidí enfermería? Pues conocí a la madre de una amiga mía que es enfermera y me enseñó un poco el hospital, los sitios donde una persona o un paciente no puede ver, y dije pues me gusta. Bueno, vamos a finalizar esta charla tertulia pensando en los retos que tiene la sanidad o vuestra profesión en concreto de cara al futuro. ¿Cómo puede mejorar la sanidad? No, yo diría que la sanidad pública merece la pena, que hay que apostar por ella, que es la que nos iguala a todos, porque cuando uno está enfermo tiene derecho a la mejor atención independientemente de su renta, y eso es lo que la sanidad pública tiene que garantizar y seguir garantizando, y ojalá que sigan apostando por ella. Bueno, en nuestro caso, yo diría que enfermería tiene mucho recorrido todavía por hacer, hay mucho que hacer, y es verdad que las especialidades aún no están en todas las comunidades autónomas reconocidas, eso es algo que tenemos que luchar por ello, y también se deberían hacer bolsas de trabajo para nosotros, para los especialistas, y es necesario que haya especialistas, porque siempre se va a poder dar, son dos años de formación, en los que te focalizas en un ámbito concreto, y sales, pues vas a proporcionar unos cuidados de calidad, y basados en la evidencia científica, y se necesitan más especialistas. Entonces yo animo también a los enfermeros que quieran, si les gusta alguna especialidad, claro, que se animen a hacerla, es complicado entrar, eso hay que decirlo, pero quien la sigue la consigue, y enfermería del trabajo también es menos conocida, pero no por ello menos importante, y sí es verdad que hay también mucho que hacer, y tanto a nivel, tanto hospitales como empresas también, y sobre todo centrarnos en el trabajador, que es quien al final, en el caso de un hospital, va a atender a pacientes. Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, hay que apostar por una sanidad pública de calidad, con el paciente como centro, intentar eso, aumentar los recursos, basarnos en la evidencia científica, continuar investigando, y conseguir así la atención de calidad que todos queremos. Muchísimas gracias por atenderme, por esta conversación, y bueno, que tengáis, que seáis unos residentes muy felices, y que aprendáis muchísimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.